Yo soy agricultora, principalmente en la producción de brócoli. Este proyecto inicia como desde el emprendimiento, como de una necesidad de que el municipio tiene esa habilidad de producir hortalizas. Entonces inicio más o menos un año y medio, 200 plantas. Veo que hay un mercado potencial. Llego al Banco Agrario del Municipio de la Unión, allí me ofrecen un crédito que es para jóvenes rurales y con eso logro arrendar este terreno que ustedes ven. Ellos vinieron, miraron que realmente sí existía un terreno y unas ganas por sacar algo adelante. Solo fue que el banco viera que uno realmente lo quería hacer y que estaban todas las cosas que sustentaban que sí, que sí se iba a implementar un proyecto productivo. No hubo ningún momento, ningún no, sino hágale, ahí está el apoyo del Banco Agrario y fue el único que me abrió las puertas. En esos momentos se quería iniciar porque nunca he tenido vida crediticia. Entonces como que fue el acompañamiento perfecto. Y también nos vamos al otro lado, son las tasas de interés. El Banco Agrario son muy bajas. Yo creo que todo es de intentarlo y persistir, tratar, tratar y estar en el camino de que sí es posible.